Si al encender tu amplificador estéreo hace esto, debes desconectar inmediatamente las bocinas y esto se debe a que tu amplificador está trabajando en DC. Esto significa que únicamente está haciendo el recorrido de una de las dos partes de amplificación y tu bocina en este caso se va a quemar al poco tiempo. Entonces, esto al ponerle sonido hace que la bocina excursione hacia arriba y dándola a dañar más rápidamente. Para este caso y para este amplificador, si yo uso un capacitor, le quito ese acoplamiento y como pueden observar al momento de conectarlo, la bocina ya no hace el pop que vieron anteriormente, pero esto únicamente aplica para este tipo de amplificador. Si es una fuente de poder, pues esto no funciona y tienes que repararla inmediatamente.